Mi nombre es Mara Camila Jiménez, soy ingeniera ambiental y egresada de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar un poco acerca del tema del fenómeno de la niña y del niño. ¿Qué es el fenómeno natural de variabilidad climática? El fenómeno del niño se caracteriza principalmente por la ausencia de lluvias o por sequías y el fenómeno de la niña se caracteriza por las fuertes lluvias y precipitaciones. Vamos a hablar y enfocarnos en la niña. ¿Por qué? Porque hemos escuchado que estamos viviendo un año niña. Pero yo les quiero decir algo, para que sea un año niño o niña tiene que ser determinado por el IDEA, que es el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos. Entonces, si estamos viviendo un año niña, ¿y esto se caracteriza por qué? Hay unos vientos que se llaman los vientos alicios, que vienen desde el este hacia el oeste. Esos vientos, cuando es año niña, lo que hacen es que se aumentan, son demasiado fuertes. Entonces, digamos que el mar siempre tiene como una parte que es calientita. Entonces, lo que hace este viento es que se lleva toda la parte caliente del mar, se la lleva para el otro lado del Océano Pacífico, que ya estaríamos hablando de Australia y de Indonesia. Entonces, esta parte de calor del mar se localiza principalmente allá. Al llevarse el calor para allá, acá no nos queda calor, entonces va a quedar frío. Y como se lleva el calor de allá, los vientos que vienen desde Australia, desde Indonesia, nos traen a nosotros las nubes de precipitación. Entonces, eso es lo que se da. Baja la temperatura del mar y aumenta la nubosidad que trae precipitación. Entonces, se caracteriza por tener temperatura del mar baja y altas precipitaciones. Eso es principalmente lo que sucede en un fenómeno de la niña. Esto es lo que sucede en el fenómeno de la niña, fenómeno de variabilidad climática que ocasiona eventualidades ante las cuales se debe de estar alerta.